Por amor a la naturaleza, adopte un árbol, sembremos vida, es una campaña que impulsa la Asociación Civil Movimiento Solidario Hidalguense del municipio de Tlahuelilpan desde hace tiempo durante esta época del año, en beneficio al medioambiente, con el objetivo de concientizar a la población sobre este grave problema que afecta esa región del estado. Asimismo, Eduardo Llin Cruz, presidente de la asociación, resaltó que durante el presente mes de marzo se estarán entregando cortesías para acudir al Cinebox de Tula a través de sus redes sociales oficiales por dichos beneficios en favor de la población. Hola amigos, les habla Lalo Llin, presidente del Movimiento Solidario Hidalguense y quiero invitarlos a que se sumen a la campaña Por amor a la naturaleza, sembremos vida. Tiene como objeto concientizar a la ciudadanía y a las nuevas generaciones a sembrar vida y a mitigar este grave problema de contaminación y afectación al medioambiente que vivimos en nuestra región. Es por eso que te invito a pasar a recoger tu arbolito, sea piñón o pino, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Vicente Guerrero número 54, Colonia Centro en Tlahuelilpan, Hidalgo, los días miércoles del mes de marzo de 4 de la tarde a 8 de la noche. Seamos parte de estas acciones en favor de la naturaleza y cuidemos nuestro planeta. Ya lo sabes, si queremos resultados diferentes, hagamos cosas distintas. Información Kevin Breton